¿Ahorita qué les falta? Un esquimo, ¿verdad? Ay, ahorita se los traigo, ¿sí? No, cálmalos, te vengo... Ay, perdón, perdón. Discúlpame, discúlpame. Ay, qué pena. La cuenta, ¿verdad? Ahorita se las traigo. ¿Ustedes les falta algo, niños? ¿Segura? Ay, perdón, perdón. Ay, discúlpame. Ahorita te traigo tu té, ¿sí? Oye, ¿y ese apito tiene algo mejor que hacer para no ayudarnos? Está ocupado. ¿Más que nosotros? ¿Qué te pasa? Nada, tengo bochornos. Por favor, sé paciente con Fito. Se trata de algo importante. Seguramente te dijo que de eso dependía el futuro y la fama de esquimo. ¡No! Bruja, ¿cómo me dijiste? No, 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 que eres adivina. Te lo dijo a ti y me lo dijo a mí. Confía en él. Bueno, ¿sólo porque tú me lo pides? Ya estoy listo para mi viaje al mundo en 80 horas y, bueno, unos cuantos días, ¿no? Por favor, entre Fito y tú, cuiden bien de su negocio y no vayan a ser una locura. ¿Entendiste? Sí, don Filé. Bueno, me voy. Adiós. Arrivederci. Bye, bye. Sayonara. Esta es la buena. Mucho, mucho. Acciones ciclomotores. ¡Qué buen toque, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Acción del propulsor de mermelada! ¡No hay mermelada! ¡No hay mermelada! ¿Qué hay? ¡Mantequilla, mantequilla! ¡Esta es el recalador! ¡Un serrín lleno! ¡No hay mermelada! ¡No hay mermelada! ¡No hay mermelada! ¡Elevante la boca, mermelada, doctor notador! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora sí! El gran momento ha llegado La gran oportunidad de saborear el éxito de esquimo Mucho, mucho Es tu oportunidad para pasar a la historia Pero según estoy muy joven para pasar a la historia No, que es tu oportunidad para hacerte famoso ¿Estás seguro que esto es lo mejor? ¿Lo mejor? Mucho, mucho Esto es lo mejor para todos Esta es la puerta que se abre ante nosotros Para seguir siendo esquimo El lugar más cool del barrio O convertirnos en esquimo El lugar más cool de lo más cool de lo más hiper cool del barrio ¿Cómo están? No me hables de usted No, que cómo está el chile Es como una tarde en la playa Pero no, no, no Es más bien algo fresco Y a la vez Bueno, más bien es súper califrágil Mejor pruébalo Está delicioso Lo logré, lo logré Sí, sí, sí Ahora sí Lo logré Sí 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 Esquimos el negocio de Fito y Tabo Un sueño que inició como un pequeño juego Se conocieron en el patio de recreo Se conocieron en el patio de recreo Hablando de cómics y juegos de video Estaban buscando armarla en grande Pero no tenían espacio ni dinero Entonces reciclando y usando la cabeza Hicieron realidad lo que empezó Como un sueño Esquimo Esquimo Es el lugar Donde Fito y Tabo van a armarla Esquimo Esquimo Es el lugar Está Lo logré Lo logré, lo logré Lo logré, Pito ¿Qué pasó? Lo logró Después de mucho Mucho tiempo lo logró Lo logré, lo logré ¿Qué, qué? ¿Lograste qué? El chile, la receta Lo logré Lo logré Lo asfixiaste Pito Lo logré La nueva receta del chile Lo logró Lo logró Lo logró Lo logró Sabía que hizo una super elección Al escogerte como socio, Pito Ahora sí ¡Armarla en grande! No puedo creerlo Después de tantos fracasos Por tiempo de conseguirlo ¿Y cómo lo lograste, socio? Ese es un secreto Que no puedo revelarte Pero si soy tu socio Tienes razón, pero... Está bien Espera Primero hay que registrar el lugar Porque igual Y un mundo nos vigila Listo Todo despejado Ok Pero antes Debes prometerme Por el bien de esquimo Y por el bien de nuestra amistad Que es un secreto Que nunca vamos a revelar Es top secret Ok, ok Top secret Bueno Pues resulta que Cuando de repente le dije Pero entonces Yo le dije ¿Y ese? Es la receta secreta Que no revelaremos nunca ¿Hecho, socio? Hecho Y ahora Demosle un hombre Sí Y entonces Lo llevaríamos a todos Los rincones del universo Para hacer de él Un gran chile relleno Bueno, pero antes Otra probadita Ahora sí ¿Qué te parece Si le ponemos El chile más acá De los rellenos No, algo más ¿Sofisticado? Sí, pero con elegancia Ya sé, ya sé No, no No, mejor no Ya sé, ya sé ¿Por qué no le ponemos El chile más uyuyuyuy Acá de los rellenos? No No, no Ya, ya lo sé Lo tengo Lo tengo Ya, ya lo sé Lo tengo Lo tengo Le pondré El super chile Relleno recargado Sí, sí El super chile Relleno recargado De fito ¡Ey! ¿Qué te pasa, Batracio? Reacciona Oye, no seas tan confianzuda Brujúsula ¿Qué no sabes Que ahora soy El mero mero De la cibercocina? Propongo un brindis Por fito ¡El rey de la cibercocina! ¡Vis a la cibercocina! ¿Ves? Antitito Hola, Nora Eches, Nora Yo soy Nori Ah, sí No puedo entender No puedo entender Como esa peluca Con dientes y pies Anda así por la vida Querida gemelí Ay, de así mí Te comprendo Inteligente gemelí ¿Ví esa música, Tabo? Nada, es que estoy deprimido ¿Se te ofrece otra cosa, Nori? No, soy Nori Soy Nora Ah, sí Perdón ¿Otro esquimo? ¿Algo de la barra caliente? Oh, ya sé Mejor uno de esos Tan de moda Super chile Relleno recargado De fito Podríamos hacer del mundo Un gran chile relleno Y así Comérnoslo todo Con que super chile relleno Recargado de fito Y muy de moda, ¿eh? Tenemos que averiguar Qué se traen esos pepinos Este es un caso para... ¡El poder gemelo! ¡Hey, gente! ¡Aquí viene Fito! ¡Fito! ¡Oigan! 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 ¡Miren! ¡Soy la alfombra de Fito! ¡Fito! 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 ¡Dinos algo, Fito! Este, sí, bueno ¿Cómo pensaste lo que pasamos, Fito? Ah, bueno Yo hice Un mega chile relleno Este, a ver, a ver Sí, 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 a ver Espérame A ver, a ver A ver No es Mega chile relleno Es El super chile relleno Recargado de Fito ¡Fito! ¡Fito! ¿Vas a hacer una entrevista para vosotros, por favor? ¡Fito! ¡Fito! ¡Fito, no tienes que decir desde cuando, ¿sabes en esto? ¡Fito! ¡Por favor! ¡Apúrense! ¡No me hagan quedar mal que mi reputación esté en juego! ¡El bebe ¡ Юigu, arriba, el bebe ¡Guién! ¡El bebe Fito, el joven empresario mexicano, más cool, dijo lo siguiente. Maravilloso. Buenas tardes, ¿quién es usted? Burton, Tomás Burton, director de cine. Ah, sí. Así que esto es esquimo, ¿no? El lugar más cool para los chavos, ¿no? Es perfecto para llevarlo al cine. Ey, ¿qué dijo? La pantalla grande, los reflectores, la alfombra roja, las cámaras, la fama, el éxito. Quiero ver al dueño. Somos Fito y yo. Yo busco a Fito. Ah, es él. Solo que ahorita no está. Espero que llegue. Todo es perfecto. El conjunto, el colorido, el espacio ideal. Mientras tanto, tráeme un super chile relleno recargado. De Fito. Fotografías mejor en persona, ¿eh? Gracias, ¿y ustedes? Borton, Tomás Borton. Tal vez me conozcas por películas. Ah, sí, 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 sí. Como el joven que se cortó las manos con tijeras o el hombre murciélago que vino del río, ¿no? No, no, del mar. El hombre murciélago que llegó del mar. Por eso, por eso. Yo soy To. Fito. Veo que ya lo atienden. ¿Sí? Tu socio, Bob. Ta-bo. ¿Eh? Bueno, él se encarga de mantener limpio el lugar y de repente lo administra, pero si busca talento y creatividad, aquí la tiene. ¿Te imaginas llevar tu vida a las pantallas? Que el mundo conozca tu historia. ¿Cómo logras este maravilloso descubrimiento de la receta del superchile relleno recargado? De Fito. De Fito. Superchile relleno recargado de Fito. Muy bien. ¿Ya viste quién es, Gemeli? Si nada más y nada menos que Tomás Borton. Ay, ¿con Fito, Pepino? Activa tu sensor chismográfico. Activando. Te voy a convertir en estrella. Voy a llevarte a las pantallas. Es más, estoy dispuesto a darte el 3% de todas las entradas. ¿El 3%? De todas las entradas. ¿3%? ¡Tatavo! ¿Cuánto es un 3%? Porque tú trabajas aquí. Perfecto, me conviene. Trato hecho. Mañana traigo los papeles para firma, ¿eh? ¿Cómo? Chao, chao, Borton. Chao. ¿Te cuidas? ¡Bron! Yo soy Fito. Y sin todo ni ganas. Y además te aseguro que cocino sabrosito. Te invito, te atreves a probar. El superchile relleno recargado. De Fito con el que hermano. Te juro quedarás encantado. ¡Tavo! Ahí te encargo. Pronto vamos a ser ricos y famosos. ¿Fito Pepino en el cine? O sea... ¡Hello! ¿Fito famoso antes que nosotras? Jamás tenemos que impedirlo. Sí. Pero primero vamos al baño. Sí. ¿Qué pasó, Tavo? ¿No funcionó la famosa receta secreta? No es la famosa receta secreta. Sino el superchile relleno recargado de Fito. No cabe duda de que eres obtuso, ¿eh? Pues es que Fito se lleva todo el crédito de todo, ¿no? Ay, mira, mejor deja de estar de berrinchudo y haz algo. ¿Qué? ¿No se supone que son socios? Hola, Tavo. Hola, mucho, mucho. ¿Qué haces? Ando por el callejón de la amargura. Todo me sale mal. Ah, si de eso se trata, aquí traigo algo que puede ayudarte. Es acidita. Bueno, ¿qué te parece esto? Bueno, aquí traigo un patito de hule. Ay, olvídalo mucho, mucho. Realmente me siento mal. Ah, por ahí hubieses empezado. Ten, para que te sientes bien, todo por el famoso superchile relleno recargado de Fito. Ay, pero si no es tan famoso. Extra, extra. Fito está por filmar la película de su vida. Extra, extra. Esta mugre receta solo me ha traído broncas con mi amigo. En vez de buenas ondas. Al fin, la receta secreta. Ay, ahora sí, pepinillos, prepárense para rendirse. Al poder gemelo. Yo soy... Ey, Borton. Tomás Borton, ¿cierto? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Pero me iría mejor si pudiera yo empezar a filmar. ¿Firmar? Firmar. ¿Dónde hay que filmar? A filmar, a filmar. Qué bueno que te va bien. Por cierto, necesito que me entregues la receta del superchile relleno recargado. De Fito. De Fito. De Fito. Tendría que pensarlo. Bueno, sí, pero el que tiene la receta está... Esta supuesta receta secreta es un chiste. Así que la receta secreta la puede hacer cualquiera. Sí, Nora. Ay, ella es Nora. Yo soy Nori. Ay, perdón. Oye, Tavo. Tráete la receta secreta del superchile relleno recargado de Fito. Porfa, ¿no? Es... Este... Mira, lo que pasa... Ya sé, ya sé. Pero ahora va a estar mejor resguardada con mi amigo. Borton. Tomás Borton. ¿Sí? ¿Cot? Sí. Mira, lo que pasa es que no... No puedo. ¿Cómo que no puedes? Pues, pues, sí. Mira, no... No la tengo. Pero si tú la notaste. Mira, Tavo. Estamos a un pelito de armarla en grande. ¿Dónde está la receta? ¡Ey, miren! Atención. Les informamos que Fito, el prodigioso creador del superchile relleno recargado... ¡Fito! ...decidió compartir su receta. Así que tomen nota. Muy bien. Con que lo tenías todo preparado, ¿verdad, Fito? Creías que podías engañarme. ¿Yo? ¿A cuánto te la compraron? ¿Qué te ofrecieron, salir en la tele? ¿Me crees capaz? Bueno, no sé. Entonces, ¿qué hiciste con la receta? La destruí. ¿Por qué la destruiste si era para el bien de Esquimo? El bien de Esquimo lo hacemos nosotros. Y esa receta nos estaba separando. ¿Problemas en el paraíso, chicos? No, Nori. Es solo una conversación entre socios. Nora, Fito. Soy Nora. Solo veníamos a decirle a Tavo que la próxima vez... ...se fije viendo de ti a la basura. Bye, bye. Pero en ustedes. ¡Qué bien fotografían! ¡Y son gemelas! Muy bien. Permítanme presentar. Soy... Borton. Tomás Borton. Director de las películas como... El niño que se cortó los dedos con las tijeras. El planeta de los mimos. Bien. Me conocen. Pero claro. Tengo un proyecto para ustedes maravilloso. Sé que les va a encantar. Síganme. Chicos, escuchen esto. Fito hizo algo que muchos agradecerán. Pero si quieren probar la original receta del superchile relleno recargado de Fito y otros sabores exóticos, no hay como ir a Esquimo. Calma, chicos, que para todos hay. Fito y Tavo, ¿qué esperan? Atender su negocio. Tenías razón, socio. La magia y la fama de Esquimo la hacemos nosotros. ¿De qué sirve ganar fama si pierdes a un amigo? ¿Amigos? Amigos. Aguanten, 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 aguanten. Aguanten todos. No se olviden de mi socio Tavo. Que aunque no es tan guapo como yo, siempre se encarga de que tengan Esquimo. Entonces, ¿qué, socio? ¿A armarla en grande? Ya va, socio. Este es para la mesa 8, mesa 9, 15 y 16. ¿Por qué mesa 9? Porque tienen esta. No, no, no. Es que entonces me dieron malas cómodas porque yo lo había hecho todo bien siempre. A mí me pidieron. Hola, chavos. Ya regresé. Me fui a un viaje precioso. Fui a Estados Unidos y pasé por Nueva York, por Washington, por Orlando. Luego me fui a Japón, Tokio. Bueno, fui a tantos lados, no saben cómo me la pasé. ¿Me perdí de algo? Hola, Phile. ¿Cómo es, Phile? ¿De qué me perdí? Excelente, Nori. No soy Nori, soy Nora. Ahora vas como que, como que te chuparas la sangre de un vampiro. Entonces, ¿cree que de sus huellos salgan de sus películas? No, hombre, van a salir maravillosos. Van a ser las dobles de las dobles. ¡Basura! ¡Aquí está la basura! ¡Basura! 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 Gracias por ver el video.